Hablando de... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Miguel Flores López, soy diseñador gráfico, tengo 27 años y soy originario de Jalapa, Veracruz. Inicio, me doy cuenta de que mis gustos por el diseño gráfico comienzan a corta edad. Los responsables de esto yo creo que es mi hermano, mis tíos, al prestarme unos libros, unos cuentos. En las portadas yo me daba cuenta que me gustaban mucho las formas, los colores, las tipografías. Es ahí cuando inicio con esta aventura de poder crear, de imaginar y de diseñar como tal. En el 2013 montamos un estudio de diseño llamado Remedio Visual. Llevamos poco más de 5 años en el proyecto. Somos diseñadores freelance. Hablo en plural porque es mi esposa y yo. Tenemos este proyecto y desde ese entonces no hemos dejado de crear, de diseñar. Y el proyecto para futuro es seguir adelante, comenzar con marcas nuevas, diseñar a todo tipo de clientes. No solo en Jalapa, Veracruz, sino en nacionales, internacionales, de todos los clientes que se puedan. En el diseño gráfico yo me especializo en el diseño de cartel. Para mí el diseño de cartel es algo muy interesante por el proceso creativo que se lleva atrás de una imagen. Podemos jugar con recortes de revistas, tipografías, colores, incluso fotografías. En mi caso, yo trabajo más con fotografía. Sobre la fotografía intervengo sobre lo que es la idea para darle un sentido más metafórico. Yo me especializo en el diseño de cartel, ya que el cartel para mí es una fuente de expresión demasiado buena. Lo que más me interesa del cartel es el mensaje y el proceso creativo. El proceso creativo del cartel se puede jugar con demasiadas cosas, desde la fotografía, collage, ilustración. Con todo se puede, mientras des un mensaje claro y conciso. Lo que a mí me interesa del cartel es participar en concursos tanto como nacionales e internacionales. En el 2013 participé en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el concurso de cartel, obteniendo el tercer lugar de cerca de más de 3.000 carteles. Fue un concurso que para mí fue muy importante porque desde ahí fue el punto de partida para comenzar a seguir diseñando carteles y toda clase de procesos creativos. En el 2017 estuve en una exposición en Italia, participando en el Ship Poster Festival, que se celebra cada año en Bolonia, Italia. Se trata de una exposición masiva de carteles que en toda la ciudad pegan pósters con temas sociales, culturales y de protesta. En el 2016 participé en colaboración con la Bienal. Fue una exposición que se realizó en el Museo de la Ciudad de México. El tema era el patronato de la Ciudad de México, colaborando con carteles de distintos formatos, estando junto a grandes diseñadores mexicanos como extranjeros. En 2017 también tuve una participación aquí en Jalapa, en el Centro Recreativo, obteniendo el primer lugar en el concurso de patrimonio sobre la ciudad de Jalapa, en el área de carteles. Para todas las personas que quieren seguir mi trabajo, les dejo mis redes sociales que son en Facebook y estamos como Remedio Visual MX, en Instagram, arroba Remedio Visual MX. Hablándote.